No existe un momento del día En que pueda apretarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convencido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De la sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Ven el sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios